¡Suscríbete al canal! Enganchado con el brazo del mueble, haciendo que se le vea más de la cuenta, ella se dio cuenta de este gran percance y se puso de pie, aguantando la risa. Jasmine Pinedo se quebró con palabras de su hija tras quemaduras en el rostro, ¡Mami, tú eres hermosa! Jasmine Pinedo apareció en televisión en la conducción de más espectáculos junto a Chocamandros, tras preocupar a sus fans por una quemadura que sufrió en el rostro. La popular Chirita explicó lo sucedido y cómo está superando este difícil momento. Ante ello, contó lo que le dijo su pequeña hija, Khaleesi, palabras que le animaron a salir en vivo. Y le conversaba un poco y le decía, ¿qué hago? ¿no? Porque tengo que ir a trabajar, pero también es super incómodo mostrar mi rostro de esa manera. Y me acuerdo que Khaleesi dijo, ¡Ay, mami, pero si tú igual eres hermosa! Y en verdad, sí, o sea, esta soy yo, sin maquillaje o con lo necesario, cuidándome la piel, que es lo más importante para mí. No me da vergüenza aparecer con crema, creo que soy yo más que nunca. No te olvides de suscribirte al canal W Espectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.